¡Viva! 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 Esta apertura de pulso me permite subrayar una vez más el compromiso de la corona con la formación profesional. Os animo a perseverar en esos esfuerzos, pues sin ellos sería imposible llevar a buen puerto, a puerto seguro, la aspiración legítima de todos los españoles de alcanzar plenamente un modelo de convivencia sostenible en lo económico, en lo social y, por tanto, justo e integrado.